En los próximos videos donde vamos a resolver una serie de ejercicio vamos a hablar muchas veces de sistemas de generadores, de bases, de la dimensión de un espacio vectorial o de un subespacio vectorial y de la expresión analítica de un subespacio vectorial, de polinomios o de cualquiera. Ahora vamos a hablar, vamos a hacer una serie de ejemplos con polinomios para entender estos conceptos, que son muy importantes. A ver, si yo tengo el espacio vectorial de los polinomios en X de grado menor o igual a 2, yo ya había planteado que si el grado es igual a 2 no se puede armar un espacio vectorial. Con la operación suma tradicional, el conjunto de escalares que son los reales y el producto entre reales y vectores o polinomios. A esto le llamamos vectores, que son nuestros polinomios. Bueno, ¿cómo sería una expresión general de un polinomio en X pertenecientes a este conjunto? Sería así. A por X cuadrado más B por X más C con A, B y C pertenecientes a los reales. ¿Qué significa un sistema de generadores de este espacio vectorial? Concepto que después también se aplica a subespacios vectoriales. Bueno, un sistema de generadores es un conjunto de vectores, en este caso un conjunto de polinomios. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner X cuadrado más X X más 1 X cuadrado más 1 2X más 1 Y si yo, si yo puedo decir que para todo P de X perteneciente a P de grado menor o igual a 2 de X existen tres escalares existen alfa, beta y gamma pertenecientes a reales o perdón, tres no porque tres uno, dos, tres, cuatro alfa, beta, gamma y tita pertenecientes a los reales tales que cualquiera sea el polinomio que a mí se me ocurra P de X pueda ser escrito como una combinación lineal de X cuadrado más X más beta por X más 1 o sea una combinación lineal de estos vectores ¿Ven? más gamma por X cuadrado más 1 más tita por 2X más 1 bueno si yo puedo asegurar que dados estos dado este vector cualquiera A, B, C con esta combinación lineal determinando alfa, beta, gamma y tita igual a este polinomio entonces digo que este espacio vectorial o este conjunto pero básicamente el espacio vectorial está generado por A por el conjunto A o sea generado por X cuadrado más X X X más 1 X cuadrado más 1 2X más 1 ¿Sí? Esto también se escribe de esta manera con estos corchetes así tipo mayor y menor X cuadrado más X X más 1 X cuadrado más 1 2X más 1 que ese espacio vectorial esté generado por estos vectores quiere decir que para cualquier polinomio voy a tener una o más combinaciones lineales que lo iguale bueno y acá ya sabemos entonces ¿qué significa esto de ser generadores o un sistema de generadores? ¿Sí? Muy bien ahora si estos vectores forman un conjunto LI además de ser un sistema de generadores va a ser una base o sea que una base de el espacio S vectorial de los polinomios de grado menor o igual a 2 va a ser un conjunto de generadores que además sea LI por ejemplo si yo pongo esto X cuadrado X y 1 esto es una base porque este conjunto lo voy a llamar B pues B es sistema de generadores de ese conjunto de polinomios y B es linealmente independiente otro concepto asociado estrictamente a esto vamos a aclarar que es eso de linealmente independiente este conjunto es linealmente independiente si o sea B es LI si la única combinación lineal que iguala al vector en este caso polinomio nulo es la trivial o sea si la combinación lineal de estos alfa por X cuadrado más beta por X más gamma por 1 es igual a 0 solamente y para todo X obviamente pero solamente para alfa beta y gamma igual a 0 que de hecho es así la única forma de que de asegurarme que esto sea igual a 0 quiere decir que alfa vale 0 beta vale 0 y gamma vale 0 entonces es el conjunto es LI linealmente independiente este conjunto así con 4 vectores no es LI porque pueden existir varias combinaciones lineales distintas de la trivial que me igualen al nulo no voy a entrar más en detalle en esto pero es muy importante si ustedes no tienen en claro qué significa ser linealmente independiente muchas de las cosas que vienen después se complican busquen otra explicación más detallada en la parte de espacios vectoriales si y conjuntos LI linealmente independiente bueno hasta acá yo planteé que para que sea una base debe ser un conjunto de generadores y además LI yo no hablé de que fuese un conjunto que esto fuese un conjunto de generadores pero es casi directo un polinomio P cualquiera igual a A por X cuadrado más B por X más C es precisamente una combinación lineal de estos tres ¿ven? llamen alfa, beta y gamma y tienen la combinación lineal o sea que cualquier polinomio de este tipo puede ser generado por una combinación lineal de esto de hecho eso es una base y no es cualquier base es una base canónica o sea que X cuadrado X y 1 es una base canónica de polinomio de grado menor igual a 2 todas las bases de un espacio vectorial sean las que sean la canónica la base canónica y las otras que puede haber tienen que ser de la misma cantidad de elementos ¿por qué? porque la cantidad de elementos de ese conjunto esto es la dimensión de este espacio vectorial no del conjunto B B es un conjunto son tres la dimensión es del espacio vectorial y es la cantidad de elementos que tiene una base por ejemplo yo podría plantear que tres de estos vectores no cuatro son una base de aquel espacio ¿por qué no pueden ser cuatro? porque entraría en contradicción con esto si yo digo que estos cuatro son Li son generadores son una base entonces la dimensión es cuatro y acá estoy teniendo un problema si dije que es tres bueno vamos a ver si estos son Li a ver será una base el conjunto C igual a X cuadrado más X X más 1 y X cuadrado más 1 será una base del conjunto de polinomios de grado menor igual a 2 o del espacio vectorial este si hablo de base hablo de una base de un espacio vectorial o de un subespacio vectorial lo que yo debería fijarme es que estos tres sean Li si son Li la única solución a este sistema de ecuaciones tiene que ser la solución trivial vamos a tratar de hacerlo acá rápidamente alfa por X cuadrado más X más beta por X más 1 más gamma por X cuadrado más 1 igual a 0 voy a hacer alfa por X cuadrado y lo voy a sumar con gamma por X cuadrado me va a quedar alfa por X cuadrado más gamma por X cuadrado después alfa por X más beta por X más estos son los términos de grado 1 ahora los independientes beta por 1 más gamma por 1 esto es igual a 0 y tengo alfa más gamma por X cuadrado más alfa más beta por X más beta más gamma igual a 0 mi sistema de ecuaciones va a estar formado por alfa más gamma igual a 0 porque esto tiene que ser igual a esto entonces quiero ver cuál es la solución de ese sistema primero necesito el sistema alfa más gamma igual a 0 alfa más beta igual a 0 y este beta más gamma igual a 0 si yo resuelvo este sistema si hago la triangulación o el método que quieran por eso es muy importante saber triangular voy a ver que es un sistema compatible determinado si me queda la matriz del sistema es 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 perdón acá 0 es homogéneo es un sistema homogéneo si yo a la fila 2 le resto la fila 1 me queda 1 0 1 0 a esta le resto a esta me queda 0 1 menos 1 0 0 1 1 0 ahora a la fila 3 le resto la fila 2 esto que yo estoy haciendo es triangular para analizar los rangos de las matrices y aplicar el teorema de Roger Frobenius si Roger Frobenius le suena a nombre de medicamento de laboratorio farmacéutico les está faltando saber algo que es triangular y no es algo que puedo no saber si yo resto estas dos me queda 0 0 2 0 como el rango de la matriz es igual al número de incógnitas el sistema es sistema compatible determinado la única solución es que alfa valga 0 beta valga 0 y gamma valga 0 ¿está? insisto en que esto es un elemento clave es una pieza clave de todos estos temas por lo tanto estos tres son son sistema de generador y son una base yo no probé que era un sistema de generador pero sé que es un sistema de generador son Li eso es lo que acabo de probar si son Li y son tres coincide con la dimensión así que sí o sí tiene que ser una base y un sistema de generador del espacio P2 bueno hasta acá analizamos qué es un sistema de generadores qué es un una base y qué es la dimensión dimensión es la cantidad de elementos alguien podría reclamarme acá bueno pero yo no demostré que esto es un sistema de generadores antes de que lo hagan lo voy a hacer lo voy a explicar y voy a hacer un ejemplo voy a borrar esto y voy a plantear acá miren vamos a aprovechar van a ver que en definitiva hago aquello mismo rápidamente acá a mí me dicen el conjunto C aquel coincide con este perfectamente es un sistema de generadores de P2 de X bueno quiere decir que cualquier polinomio AX cuadrado más B por X más C debe ser igual a alfa por X cuadrado más X más beta por X más 1 más gama por X cuadrado más 1 desarrollo esto voy a apurar un poco porque esto ya está hecho acá me queda alfa más gama por X cuadrado más alfa más beta por X más beta más gama como término independiente es esto mismo que hice acá y mi sistema y mi sistema de ecuaciones me dice que esto debe ser igual a para que sean iguales esto debe ser igual a B y esto debe ser igual a C lo que me va a quedar es alfa más gama igual a alfa más beta igual a B y beta más gama igual a C tengo que ver que este sistema debe ser sistema compatible determinado o no pero debe ser sistema compatible para que esto sea un sistema de generadores me va a dar no tengo duda porque ya lo hice ya lo voy a hacer paso a paso es de vuelta la misma triangulación tengo la matriz de este sistema 1, 0, 1, A 1, 1 0, B 0, 1, 1 0, 1, 1, C si yo triangulo esto hago fila 2 menos fila 1 me queda 1, 0, 1, A 0, 0, menos 1 B, menos A y ahora 0, 1, 1, C opa no me coincide acá me acaba y ahora hago fila 3 menos fila 2 me queda 1, 0, 1, A 0, 1, menos 1 B, menos A y solamente modifico esto 0, 0 2 y me queda esta menos esta C menos B menos A cualquier valor que tengan A, B y C no me va a alterar el hecho de que esto es un sistema compatible y que además es determinado ¿estamos? porque el rango de esta matriz es igual al rango de la matriz ampliada y es igual al número de incógnita es el teorema de Roger Frobenius y es coherente ¿por qué? porque al ser determinado quiere decir que la solución dada un A, B y un C es única y eso hace que esto sea una base también esto es una base cuando la combinación lineal que iguala un vector estamos seguros de que es única bueno hasta cable de base de dimensión del sistema de generadores de un espacio vectorial vamos a hablar ahora de subespacio vectorial y es exactamente la misma historia el mismo planteo voy a aprovechar para hacer otro ejemplo vamos a hablar ahora de expresión analítica supongamos que yo quiero así para redondear un poco la idea plantear ¿cuál es la expresión analítica de este espacio vectorial? la expresión analítica del espacio vectorial P2 de X sería una cosa así es el conjunto de los polinomios P de X igual a X cuadrado más B por X más C tal que nada acá no le pongo ninguna condición cualquier polinomio de este tipo pertenece a esto esto está formado por polinomios de esa estructura y A, B y C pueden valer cero o ser cualquier número real bueno vamos a hablar ahora de espacios vectoriales perdón de subespacios vectoriales también con polinomios ahora hablamos solamente de polinomios todo esto es aplicable a vectores de los más tradicionales a matrices insisto en que conviene darse una vuelta por esos espacios vectoriales antes de ver esto si no esto es demasiado demasiado críptico engorroso supongamos que tengo un conjunto de vectores o conjunto vamos a llamarlo así conjunto C formado por X cuadrado más X punto y coma X más 1 punto y coma X cuadrado más 3X más 2 y yo me pregunto a ver esto esto puedo tomarlo como un sistema de generadores ¿qué espacio vectorial que espacio vectorial llamémoslo W genera C este conjunto de vectores W está generado por X cuadrado más X X más 1 X cuadrado muy bien perdón el simbolito que va acá es este yo quiero hallar de este su expresión analítica o sea una fórmula algo una base y la dimensión ya no de este espacio sino de este del generado por esto bueno vamos a ver cómo hacer eso primero lo primero que me conviene hacer es ver obviamente estos vectores todos pertenecen a esto quiere decir que W que es un subespacio vectorial W está incluido en el espacio vectorial de esos polinomios eso no tengo duda lo primero que voy a ver es cuál de estos vectores es si hay alguno que sea combinación lineal de los otros ojo con linealmente independiente y con combinación lineal si suenan parecidos y están muy relacionados pero no son exactamente lo mismo yo sospecho que alguno de estos vectores es combinación lineal de los otros y ese sería un vector que podríamos decir no me aporta nada entonces si me tiran los generadores lo primero que hago es plantear lo siguiente los voy a poner uno abajo del otro completitos los voy a ver como vectores no son ecuaciones son vectores este lo voy a escribir como uno uno cero cero uno 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 tres dos y voy a triangular esto voy a eliminar voy a escalonar esto que me quede cero acá y cero acá ya esto venía como cero así que está perfecto si alguno se anula completamente quiere decir que ese vector es combinación lineal de los otros ese es un concepto también muy importante y acá yo recalco la importancia de la relevancia de saber triangular no con dudas yo tengo que saber lo que hago bueno voy a tomar a la fila tres y le voy a restar la fila uno las dos primeras filas quedan igual uno uno cero cero uno uno a esta le resto esta me queda cero a tres le resto uno me queda dos y a dos le resto cero y me queda dos y ahora para terminar anulando este voy a decir a la fila tres le resto el doble de la fila dos así se me va esto dos menos el doble de uno me queda uno uno cero cero uno uno cero dos menos el doble de uno es cero y dos menos el doble de uno es cero y acá digo bueno este tercer vector este está de más es combinación lineal de esto y se ve a simple vista ahora si yo a este vector le sumo el doble de esto me queda si me hubiera dado cuenta de entrada de eso me ahorraba este paso bueno los dos que quedaron sin anularse esos son li este conjunto de vectores son li entonces yo sé que una base de doble es este conjunto x cuadrado más x punto y coma x más 1 y la dimensión de doble es uno dos dos es la cantidad de elementos que tiene la base bueno teníamos partimos un sistema de generadores hallamos la base hallamos la dimensión me falta hallar una expresión analítica que esto es a veces esto es lo que hay que saber hacer también sí o sí si estoy metido en este tema ¿qué voy a plantear yo? voy a decir bueno para una expresión analítica de doble voy a tener que escribir esto doble es igual al conjunto de los polinomios p de x igual a a por x cuadrado más b por x más c tal que a, b y c cumplan con alguna ecuación que es lo que yo quiero buscar ¿si? estos deben cumplir alguna relación entre ellos alguna ecuación que haga que pueda ser igual a algo generado por estos dos y voy a empezar de ahí voy a decir a ver a por x cuadrado más b por x más c debe ser igual a una combinación de estos dos alfa por x cuadrado más x más beta por x más 1 me detengo un minuto si yo no hubiera hecho esto si hubiera no hubiera eliminado este tercer vector o polinomio y dejaba estos tres no está mal hubiera tenido acá más gamma por el tercer vector y mi sistema de ecuaciones hubiera sido más engorroso por eso me conviene siempre eliminar los que son combinación lineal de los otros bueno a ver opero acá alfa x cuadrado más alfa por x más beta por x más beta agrupo y ahora digo la ecuación es alfa debe ser igual a alfa igual a alfa más beta esto debe ser igual a b y beta debe ser igual a c este es mi sistema de ecuaciones tengo que ver para qué valores de a b y c esto es un sistema compatible y como esto será una base además me debe dar sistema compatible determinado pero podría no ser necesario que sea así si partí de una base es necesario si partí de un conjunto de generadores con que sea sistema compatible es suficiente adivinen qué voy a hacer voy a triangular voy a armar la matriz 1 0 a 1 1 b 0 1 c y sin demasiadas vueltas voy a hacer a la fila 2 le resta la fila 1 y me queda la fila 1 la dejo 1 0 a a esta le resto esta 0 1 menos 0 1 b menos a b menos a piensen que acá las incógnitas son alfa y beta estos son términos independientes y me queda así 0 1 c voy a terminar de triangular haciendo 0 este a la fila 3 le resta la fila 2 y me queda 1 0 a 0 1 b menos a a esto le resto 0 me queda 0 a 1 le resto 1 me queda 0 y a c le resto b menos a muy bien nuevamente esta es la matriz a todo esto es la matriz ampliada a prima por ese teorema de rochefro venius yo sé que para que el sistema sea compatible el rango de a que se pone así rango de a debe ser igual al rango de a prima eso implica que el sistema es compatible que es el rango bueno vamos a hacerla fácil es la cantidad de filas que no se anulan cuando yo hago la triangulación la cantidad de filas li ven que es un buen trabalenguas esto un buen rompecabezas acá yo tengo dos filas esta se me anuló no puedo hacer nada con esto la única forma de que el rango de esta matriz y el rango de esta sean iguales es que esto valga 0 o sea que esto es así si c menos b menos a es igual a 0 ven y ahí encontré la fórmula la restricción c menos b más a si elimino paréntesis igual a 0 que necesito poner acá lo que estaba buscando cualquier polinomio que cumpla con aquella fórmula con aquella restricción va a pertenecer a W o sea que acá la expresión analítica sería c menos b más a igual a 0 y esto es lo que estaba buscando la forma de dominar y hacer ágilmente esto es hacer un ejercicio y otro no ejercicios raros sencillitos bien sencillos también podrían haber planteado lo mismo dejando este vector tienen que llegar a una expresión similar a esta no hay mucho para elegir ahí bueno creo que no quedó nada acá está la expresión analítica la base la dimensión y partiendo de un sistema de generadores del subespacio vectorial